Bueno, buenas tardes, queridos hermanos, realmente es lindo poder encontrarnos y poder disfrutar de este tiempo de comunión. Hoy, lamentablemente, por una cuestión de temas técnicos, no pudimos conectarnos por YouTube, pero va a ser solo por hoy que estamos utilizando esta otra plataforma. Y bueno, la idea es poder disfrutar un tiempo juntos y poder compartir a la distancia. Está el chat de YouTube, pueden escribir ahí mensajes, temas de oración o aquellos que quieran mencionar algunos temas de oración concreto, me los pueden mandar también por privado y después, cuando confesionamos la lista de temas de oración, la compartimos al grupo de la iglesia. ¿Qué les parece si comenzamos este tiempo agradeciéndole a Dios lo que ha sido su bendición en este día, su mano poderosa acompañándonos, quizás a algunos en algunas dificultades, a otros en un día normal y tranquilo, pero bueno, sabemos que el Señor es soberano y está en control de todo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque podemos encontrarnos hoy a través de este medio, en este momento de nuestro país, de nuestro mundo, Señor, a través de la virtualidad, no pudiendo juntarnos presencialmente. Quizás ya en breve podamos, Señor, tú lo sabes todo y pedimos de tu sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Y gracias, Padre, por cada hermano que está mirando la transmisión, por cada hermano que está en su hogar tratando de compartir tu palabra. Pedimos, Padre, por esta tu iglesia, aquí en Mercedes y quizás hermanos en otros lugares que nos están mirando, que les guardes, que les protejas y que les estés animando también, Señor, en este momento difícil. Te amamos, Padre, y te agradecemos este tiempo. Queremos dejarlo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les invito a comenzar cantando como primer canción, Alabemos al Señor, de alabanza digno es. Así que bueno, ahora van a aparecer los hermanos allí en el ombud, que nos van a estar acompañando con las canciones. Bueno, acá estamos con Julio, con Manu, algunos de los verianos están haciendo exámenes del liceo, algunos han viajado, pero acá vamos a cantar entonces esta primera canción. Alabemos al Señor, y alabanza digno, que mis enemigos me librarán. Jesús, vive mi roca en salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús, vive mi roca en salvación, bendito sea su nombre para siempre. En la iglesia, siempre. Alabemos al Señor, y alabanza digno, bendito sea su nombre para siempre. Alabemos al Señor, y alabemos al Señor, y alabanza digno es. salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Siempre. Bueno, logramos también por aquellos hermanos que quizás están un poco más desanimados, tratemos de animarles y que podamos siempre hacerlo alabando al Señor. Y hay una canción que me gustaba para poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Dice Misiones Hermanos. También Martín, saluda con la familia. Y hay un tema que me gustaría contar con ustedes, que dice, tu nombre levantaré. Seguimos en la misma línea, en la misma idea. Así que bueno, que podamos realmente alabar al Señor, que podamos adorarle a Él. Y Ale, te hago una consulta. ¿Sabés si Cami va a compartir esta canción? Creo que no, porque estaba en una clase, me dijo. Ah, está. Así que bueno. Bueno, así que la busco ahí y ya la empezamos a cantar. Dale. 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 ¿Debole a esta nieta? Dale. 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 La más grande. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir. De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir. De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Muy bien, queridos hermanos, qué lindo poder cantar estas canciones, decir alabamos al Señor, decir tu nombre levantaré. Y pensaba en qué importante que podamos, como nos enseña el apóstol Pablo, ir al Señor con acción de gracia, con ruego, con petición. Pero que haya acción de gracia, que haya motivos para agradecer a Dios. Y la resurrección de Cristo, la salvación que viene por Cristo, es un motivo que todos los días podemos recordar para agradecerle a Dios. A veces preguntamos si hay temas de oración o si hay temas para estar compartiendo. Y generalmente se nos viene de la mente temas que tienen que ver más con pedirle al Señor algo. A veces vinculados a una enfermedad, vinculados a situaciones difíciles. Pero no nos olvidemos de agradecer a Dios, de agradecer por la vida, por la salvación. Y también por lo que hacen nuestras vidas día a día, pero que recordemos siempre la salvación. Y pensando un poco en esto, pensaba en una canción que dice, que es un tanto larga, pero como tenemos excelentes músicos ahí la vamos a disfrutar. Dice, cuando todo parece oscuro. Haciendo un poco alusión a esta canción a Filipenses 4.13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Pablo decía estas palabras mientras él estaba atravesando por la prisión. Y cuando dice estas palabras viene en el contexto de que ha sabido vivir con mucho y ha sabido vivir prácticamente con nada. Y allí él dice, no importa, no importan las condiciones, no importan las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cantemos esta canción y disfrutemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando todo parece oscuro, cuando difícil es decidir, Y la vida parece absurda, sin una luz para anunciar. Y si es libre entre los amigos, a nuestro lado podrán estar. Pero nada cambiará la vida, es caso al cáncer no estar. Es entonces que yo medito en aquellas promesas que Que me fortalece. Y hablando del Señor Jesucristo que me fortalece. Y habla del Señor Jesucristo, de su amor y su gran poder. Y de aquellas promesas dichas, porque siempre me faltan en mi ser. Y la gritos desde mi alma diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay circunstancias en esta vida, difíciles de atravesar. El diablo trata de engañarnos, diciendo no podrás vencer. El diablo está vencido y el diablo sabe. Por eso no hemos de aceptar las mentiras que él nos dice. Y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo, dejó en Cristo que me fortalece. El diablo, dejó en Cristo que me fortalece. El diablo y a la enfermedad nos estiremos en nombre de él. Antigamos nuestra alabanza, nosotros somos hijos del Rey. Hoy en fin y gloria crecemos, siento todo lo puedo en Cristo que es. Me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que es. Me fortalece, gloria, todo lo puedo en Cristo que es. Me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que es. Me fortalece. Estás muteado, Taro. Qué lindo poder cantar y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veía ahí más comentarios de más hermanos. No sé, Ale, si tenías más a ponerlos. Saludan también Roberto Russel allí con Ceci. Tenemos también otro saludito, Andrés Cubilla, que no sé si Andrés es Fernando. Fernando Andrés será Cubilla. Gracias. Presente. Después Evelyn Villalba intentando entrar por Zoom. Está bueno que mires el grupo, Evelyn. Mi tía Jaque dice, buenas noches hermanos, pido por mi familia y en especial por mi hijo Andrés, que salga negativo su resultado de COVID. Andrés, mi primo, se hizo polla, así que estemos orando por esta situación. Vero, junto a su familia, seguramente allí. Bendiciones hermanos. Y Natalia dice, junto a ustedes, lindo compartir esta reunión. Bendiciones. Bendiciones. Acabo de pasar para aquellos que están en el grupo de la iglesia, una foto de una mujer misionera, compañera allí de trabajo, de servicio, de la familia Burgos Russel. Y la foto está con una Biblia, que es una traducción que se hizo. Así que, bueno, ahí pasé también el audio de Nati, que cuento un poco más. Estemos orando, es lindo ver cómo el Señor, y uno no se imagina, ¿no? En pleno siglo XXI, que hayan personas que no tengan la Biblia en su idioma, y qué lindos ministerios como Nuevas Tribus y otros, están haciendo estas tareas. Mañana ellos van a estar dedicando un tiempo a orar por esta situación, así que podemos sumarnos también, oremos por ello. Luján Graña también nos saluda, seguramente extrañando a Julio, o disfrutando, ¿no? De la tranquilidad. Así que, ahí está Julio también, tocando la guitarra. Y, bueno, los hermanos allí en Dolores, también saludos desde allá. Y, bueno, vayan nuestros saludos para ustedes, queridos hermanos. Vamos a cantar una canción más, para poder alabar al Señor, para poder disfrutar de este tiempo, que dice, Digno sea de gloria. Y pensaba, parte de la reforma era esto, no solo a Dios la gloria. El único digno de gloria es el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas. Aquel que podemos confiar en todas nuestras situaciones, que le podemos confiar nuestra vida. Uno a veces piensa, cuando pensamos, no confiarle algo a alguien, prestarle algo a alguien, y que después te lo va a devolver. Y a veces uno piensa, no, le prestaré. Imagino Julio ahí, que tiene unas guitarras interesantísimas, que Manu se las pida prestada para ir a la Rambla a tocar con los gurises. Y Julio ahí pensando, ¿no? Bueno, te presto esta que sale tanto, pero esta otra no. Porque es difícil, ¿no? Ahora, nosotros podemos prestarle toda nuestra vida a Dios, entregársela toda, y confiar en que realmente la va a cuidar, la va a sostener, y nos va a guardar. Y cantemos esta canción y digamos, Digno sea de gloria. Confiamos realmente en Dios, que solo Él es el digno de gloria. Y después de esta canción le voy a pedir a alguno de los verianos, que está allí en el Ombú, que pueda estar orando. Y después sí, vamos a darle paso a Orlando, que va a estar compartiendo el mensaje de esta noche. Capaz, Adrián, podés poner la letra. Bien. Digno sea de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Digno sea de gloria, de alabanza. Grande eres tú, maravillas haces tú. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Señor, te queremos dar gracias por este día que nos regalaste. Gracias porque en todo momento en misericordia nos regalás un nuevo día de vida, Señor. Gracias porque tú dispones de los medios para poder estar en comunión, Señor. Si bien estamos a la distancia, estamos todos juntos a la vez unánimes, alabando tu nombre, Señor. Dándote las gracias por lo que eres, Señor, y por lo que hiciste en aquella cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias también por Orlando, Señor. Gracias porque está dispuesto a aplicar la palabra hoy. Te queremos pedir que por medio de él tú nos sales a nuestros corazones, Señor. para ver qué quieres demandar de cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria a ti. En tu nombre. Amén. 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 Buenas tardes a todos, mis estimados hermanos. Para mí es una alegría nuevamente dirigirme a mi querida iglesia. Esa iglesia que uno tiene la responsabilidad, en la cual fue comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestra responsabilidad de hablar de este maravilloso libro. Y mi querido, mis estimados hermanos, cuando uno quiere contemplar la persona de nuestro Señor Jesucristo, sus hechos, sus palabras, ¿no? ¿Dónde va uno? Uno va a los evangelios, ¿no? Y el Señor nos ha dejado cuatro preciosos evangelios, ¿no? El evangelio según San Mateo, el evangelio según Marcos, Lucas, el evangelio según San Juan. Ahora, dos tienen cierta particularidad, ¿verdad? Que eran, fueron los llamados evangelistas apostólicos, ¿no? Y tuvieron el privilegio de caminar junto a nuestro Señor Jesucristo. Como fue Mateo, ¿no? Y como lo fue también Juan, el apóstol, ¿no? Y se tuvieron el privilegio, no solamente de escuchar a su maestro tres años y pico, de contemplar sus palabras, sus hechos, sus milagros, sino también, ¿qué misterio esto, no? Ellos como seres creados, como hombres, no caminaban junto a su Creador durante tres años. Un gran privilegio, ¿no? Y hoy quiero un poco hacer una introducción a este evangelio maravilloso que hoy es el evangelio según San Mateo. El evangelio según San Mateo, mis estimados hermanos, como ustedes saben, él presenta a nuestro Señor Jesucristo como ese rey prometido por muchos profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, mis estimados hermanos, yo quiero aquí darle algunos detalles, quiero hacer una pequeña introducción. Bueno, primeramente, este hombre, Mateo, se encuentra en su evangelio, él se va a encontrar dos veces. En el llamado, en el capítulo 9, que fue el punto de inflexión de Mateo, era un publicano en sus cosas, en sus negocios. Vamos a ver, ¿no? Un poco rechazado por la sociedad. Él era judío, pero trabajaba al servicio de Roma, ¿no? Rechazado no solamente por la sociedad, por su comunidad judía, sino también por la gente. Y él tenía algo muy triste en su vida, que no tenía el privilegio de disfrutar y entrar al templo. Él era declarado inmundo, por lo tanto no podía entrar al templo, ¿no? Y vamos a ver, pues, que él, a través de Cristo, esa nueva vida que Dios le da, ese llamado, él tiene ese privilegio, ¿no? De ser transformado, ¿no? Y poder entrar al templo, ¿no? Vamos a ver también un paralelismo ahí, ¿no? A través de Cristo no tenía, a través de Cristo podemos entrar a las moradas eternas, a disfrutar las moradas eternas con Dios, ¿no? No así cuando somos pecadores. Otro detalle importante de Mateo, mis estimados hermanos, es que su nombre, ¿no? ¿Saben qué su nombre? Significa regalo de Dios. ¡Hora! ¡Qué precioso esto, mis estimados hermanos, ¿no? Porque Mateo va a hablar de nuestro Señor Jesucristo como rey, ese rey prometido del Antiguo Testamento. Pero ese rey, mis estimados hermanos, también fue ese niño prometido que vino en aquella ciudad de Belén. Miren, mis estimados hermanos, déjenme un poco, busco aquí Isaías capítulo 9, versículo 6. Y ve que, como también lo presenta aquí el profeta Isaías, ¿no? 9, 6. Dice la palabra de Dios porque un niño, ese rey que nos va a presentar Mateo, era ese niño que nacía en la ciudad de Belén. ¡Qué bueno esto! Porque ya los profetas también, todo perfecto, habían profetizado dónde iban a nacer ese gran rey, ¿no? Que, el cual Mateo va a hablar de él, ¿no? Dice, porque niño no es nacido, hijo no es dado. Miren qué lindo esto, ¿no? Hijo no es dado, ¿no? Es un regalo de Dios como es Mateo. Mateo va a hablar de ese regalo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero él era rey. El libro de Mateo también fue escrito aproximadamente el año 60 al 65 después de Cristo, ¿no? Ahora, miren qué maravilloso esto, mi estimado hermano. Aquí hay dos grandes detalles. ¿Para quién fue escrito este libro? Fue escrito para su compatriota, los judíos, ¿no? Y hay dos detalles importantes. En el libro de Mateo, en sus 28 capítulos, tienen la presencia abrumadora de textos del Antiguo Testamento, es algo maravilloso. Texto directo, ustedes tienen 95 textos directos del Antiguo Testamento. Y indirectamente, entre directos e indirectamente, tienen aproximadamente unos 250 referencias al Antiguo Testamento. Vaya que lo presenta al Señor Jesucristo como el Mesías prometido por los profetas. Bien, otro detalle importante, mis estimados hermanos, que Mateo va a presentar es su esquema de división del libro. Porque los judíos eran, ellos son muy esquemáticos en el estudiar la palabra de Dios. Y eso lo presenta esquemáticamente a este libro. Se presenta en dos divisiones, permítame la expresión. Del capítulo 1 y capítulo 2, tienen los ancestros y el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Porque Mateo ha presentado sus ancestros reales del Señor Jesucristo. Dijimos que él presentaba al Rey prometido, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él va a presentar sus ancestros. Todo Rey tiene sus ancestros para tener derecho al trono. Y él lo va a presentar a Mateo. Y con lujo y detalle que los asombra, ¿no? Cómo el Espíritu Santo usó a Mateo para presentar cada detalle extraordinariamente. Y hasta dónde él retrocede. Ese proceso de, ¿no? Que hace un proceso de retroceder el tiempo para presentarnos a ese Rey. Luego, tiene usted, del capítulo 3 al capítulo 18, tiene usted el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y el comienzo en el ministerio y su ministerio en Galilía, en la provincia de Galilía. La mayor parte tiene usted, ¿no? Ahora, qué bueno, cuando yo digo esto, mis estimados hermanos, comienza con el bautismo, capítulo 3 de Mateo. Miren, mis estimados hermanos, en el Antiguo Testamento había, por ejemplo, tres grandes personas que eran ungidas con aceite. Era el profeta, el rey, ¿no? Y eran los sacerdotes. Ahora, qué impresionante esto, mis estimados hermanos, ¿no? Era el ungido para que cumpliese esos ministerios, ¿no? Vamos a ir bajo el ministerio de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo fue ungido, ven ustedes, para que él pudiese cumplir ese ministerio que el Señor le había dado para todos nosotros. Bien, había dicho, entonces estamos en la segunda división, el bautismo y el comienzo en el ministerio de Galilía, capítulo 3 al capítulo 18 de Mateo. Usted tiene después la última división, el capítulo 19 de Mateo. Usted tiene ahí la frontera. Cuando el Señor ya decide dejar la provincia de Galilía, ya estamos ahí ya los últimos años, ¿no? Que decide predicar el ministerio en Judea. Entonces, tienen ustedes aquí, en el capítulo 18 de Mateo, dice la palabra de Dios, ven ustedes aquí, versículo 1. ¿No? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se salió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Vienen ustedes, terminó ese ministerio, ¿no? Y comienza su ministerio en Judea. El ministerio de Judea lo tiene hasta el capítulo 28, el ministerio del Señor Jesucristo en Judea. Pero tiene ahí una subdivisión que hasta el capítulo 20, ¿no? El Señor son ya los últimos años del Señor. Y del capítulo 21 al capítulo 28 tienen lo que se llama la pasión de Cristo, la Semana Santa. Entonces, tiene ahí una subdivisión en las tres grandes divisiones que hace el Mateo en el ministerio del Señor. Otra cosa importante que registra Mateo, y esto me gusta mucho, mis estimados hermanos, es que él también va a registrar cinco grandes, vamos a decir, sermones o exposiciones bíblicas del Señor Jesús. Y él comienza del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 24, inclusive el capítulo 24, ¿no? Usted encuentra ahí cinco grandes exposiciones que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, mis estimados hermanos, Mateo registra cinco grandes exposiciones, ¿no? El Espíritu Santo quiso, porque si vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Juan, dice que todo lo que hizo el Señor, las miles de palabras, los miles de hechos que hizo el Señor, dice que no cabría libros en el mundo, ¿no? Que albergar a este mundo los libros que escribirían los acontecimientos y hechos que hizo el Señor Jesucristo. Y déjenme leerles, ¿no? Porque me gusta corroborar lo que uno dice, ¿no? Y qué fructífera la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo para todos nosotros, en hechos, en palabras, ¿no? Honrando al Padre. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jesús, dice, hizo además Jesús muchas cosas, perdón, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. ¿Ven ustedes, no? Hizo tantas cosas el Señor y no están escritas en este libro. Pero dice el versículo 31. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús, ese salvador, que significa su nombre, Jehová salva, es el Mesías, el ungido de Dios. ¿Qué bueno? ¿Ungido para qué? Para esa misión tan especial que él traía. Salvar y venir a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido. Es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren qué bueno este versículo. Y uno va al capítulo 21, versículo 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiesen una por una, pienso, dice el apóstol, que ni aún el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Qué impresionante esto, mis estimados hermanos. Qué vida fructífera tuvo el Señor en esos tres años de su ministerio, ¿verdad? Qué ejemplo para todos nosotros, ¿no? Bien, volviendo al libro de Mateo, mis estimados hermanos, voy a hacer otros, voy a dar otros detalles importantísimos que me gusta esto, mis estimados hermanos. Ahora, como yo decía, mis estimados hermanos, ven ustedes que desde el versículo 1 al versículo 17, él va a presentar los ancestros del rey. Y él va a retroceder, él va a retroceder aproximadamente, mire mis estimados hermanos, a unos 2100 años antes de Cristo, porque lo va a llevar al pacto de Abraham y con David. Diciendo que él, nuestro Señor Jesucristo, era hijo de Abraham, ¿no? Por la línea de Abraham, ¿no? Hace muchos años atrás, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y era hijo de David, del rey David. Ahora, mis estimados hermanos, esta descendencia, genealogía de nuestro Señor Jesucristo, está dividida en tres grandes grupos maravillosos. Está dividida desde Abraham al rey David. Usted lo tiene entonces del versículo 1 al versículo 4. Desde Abraham al rey David. Y aproximadamente del 2100 a.C. al 1000 a.C. Ahí Dios estuvo obrando para que estas promesas del Señor se cumpliesen. Qué impresionante esto, mis estimados hermanos. Entonces, reitero, del versículo 1 al versículo 2, usted tiene desde Abraham hasta el rey David. Y en la fecha aproximadamente un 2100 a 1000 a.C. Bien, del versículo 5, mis estimados hermanos, al versículo 11, usted tiene desde Salomón hasta la deportación de Judá. Impresionante, mis estimados hermanos, ¿no? Ese es otro grupo. Vean que tiene toda la historia está tratando acá. Desde entonces Salomón, estamos hablando en el 970 a.C., hasta la deportación por Babilonia, que es en el 606. Y ahí tienen ustedes, entre el versículo 11 y el versículo 12, en ese espacio usted puede colocar los 70 años que ellos tuvieron en cautividad. Después tienen el regreso. Y ahí comienza la última división, capítulo 12, perdón, del versículo 12 al versículo 16, tienen ustedes desde el regreso con Zorobabel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando entonces del 539 a.C., que es el primer regreso con Zorobabel. Hay tres regresos, Zorobabel, Esdras y Nemías, ¿no? Y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está usted, ahí está, ya está, entre el 6 y el 4 a.C. Miren qué perfección la descendencia, la genealogía que Mateo va a presentar. Y esto es todo fechable, mis estimados hermanos, todo se puede fechar. Impresionante, ¿no? Ahora bien, mis estimados hermanos, ¿cómo Dios estuvo obrando? Y uno se queda sorprendido cómo Dios estuvo obrando, ¿no?, para que esa promesa que él había realizado, había pactado con Abraham, con David, con Salomón, con muchos reyes, ¿no? Había, lo había profetizado, también los profetas, se cumpliese literalmente. Para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar, tú y yo pudiéramos disfrutar de esta salvación tan perfecta, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Qué extraordinario es nuestro Dios. Bien, mis estimados hermanos. Ahora, otro detalle importante que yo quiero destacar acá, mis estimados hermanos, es que esto no era común en la descendencia, cuando escribían los escriban, es de la descendencia judía que se encuentren nombres de mujer. Siempre eran masculinos, pero aquí quiso Dios que en la descendencia, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hay cuatro mujeres. Y esas cuatro mujeres, mis estimados hermanos, por tiempo, no voy a entrar, pero está relacionado con el pecado. Esas cuatro. Una es, aquí está, es Tamar, aquí la tiene ustedes, en el versículo 3. Luego, el versículo 5, es Raab, ¿no? Tiene ustedes, pues, en el versículo 6, tiene la mujer de Urias, Belsabé, ¿no? A ver, mis estimados hermanos, y me está faltando una. Dije Tamar, dije Rab, ¿no? Y después tiene, y la mujer de Urias, Belsabé. Ahora, mis estimados hermanos, quiero decir una cosa, mis estimados hermanos, y algo importante aquí. Voy a hacer un paralelo espiritual, ¿no? Que bueno, estas mujeres pecadoras, por la gracia de Dios, están en la familia de Dios. Qué precioso fue esto, por la gracia de Dios, estas mujeres, se me decían la condenación, el pecado las había condenado, pero por la gracia de Dios, hoy están en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, por esa gracia. Y si usted me permite, mis estimados hermanos, un paralelo, ¿no? Y miren, quiero decir esto, mis estimados hermanos, y vamos a buscar después Efesios, capítulo 1, versículo 5, ¿no? Qué maravilloso fue esto, ¿no? Que estas mujeres, que como dije, están relacionadas con el pecado, son parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, ¿no? Del Señor, ¿no? Por supuesto, hubo arrepentimiento, hubo reconocimiento de aquel Dios, y Dios perdonó, y las colocó, permítame la expresión, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es tú y yo. Cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas, ¿no? Cuando Cristo entra a nuestras vidas, hay toda una nueva creación, y dice que somos aceptos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 5. Efesios, capítulo 1, versículo 5, mis estimados hermanos. Entonces, vamos a buscar aquí lo que dice la palabra de Dios. Efesios, dice así, si usted me puede seguir, dice así la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora miren, mis estimados hermanos, dice la palabra de Dios, en amor. Qué bueno eso, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por ese gran amor y por su gracia, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fuimos adoptados como hijos en la familia de Dios. Por medio de quién, por nuestros méritos, no, mis estimados hermanos, dice aquí la palabra de Dios, por Jesucristo, que murió por tus pecados y por los míos, según el puro afecto de su voluntad. Y yo doy vuelta la página, miren lo que dice la palabra de Dios. Voy al 2.19, 2.19, dice la palabra de Dios, dice así, y el cual, la supermenente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza. ¿Cuál? Entonces dice la palabra de Dios, mis estimados hermanos, ¿no? 2, perdón, 2.19, perdón, 2.19. Vuelve a leer, dice así, así que ya no sois extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios, qué bueno, mis estimados hermanos, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Es un paralelo lo que pasó en nuestras vidas y lo que pasó a aquellas mujeres, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Aquellas cuatro mujeres en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pecadoras que no se merecían, pero por gracia, ¿no? Tienen ese privilegio de estar en la genealogía del Señor. Y exactamente nosotros, ¿no? Por amor y por gracia, hoy estamos dentro de la familia de Dios. Qué bueno las cosas que aprendemos, así, haciendo un estudio muy superficial de la palabra de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Mateo, desde el Evangelio según San Mateo. Unas palabritas más para ir terminando. Ahora, mis queridos hermanos, quiero decirles algo también importante. Voy a leer aquí el versículo 11, ya cuando el Señor está pronto a nacer en la ciudad de Belén. Y ya pasó todo ese tiempo, ¿no? Esos 400 años. Yo quiero decir una cosa, mis estimados hermanos, algo importante aquí que omití. Y es muy bueno esto, porque cuando uno entra en Mateo, el capítulo 1, parece que ya está todo ahí, ya todo ordenado. Pero miren, mis estimados hermanos, cuando comienza Mateo, no olvide que hay 400 años. 400 años del último profeta que habló, que fue Malaquías. Allá en el 400, en el 390, 400, 460, antes de Cristo. Ahora, mis estimados hermanos, siempre los estudiosos bíblicos dicen que hay un silencio. Sí, silencio, vamos a decir, de revelación de la palabra de Dios, pero no del actuar de Dios, mis estimados hermanos. ¿Saben eso ustedes? Dios fue reordenando todo ahí esos 400 años para que fuese posible el nacimiento de su hijo. ¿Saben eso, mis estimados hermanos? Porque en esos 400 años, cuando predica Malaquías, aún estaba ese gran imperio de los persas, que había caído allá en el año 539 a.C., fue el segundo imperio después de Babilonia. Y ese imperio, mis estimados hermanos, que comenzó allá en el año 539 a.C., ¿no? Y estaba Daniel, el profeta Daniel, en ese tiempo. Fíjense que ese imperio termina en el año 333 a.C. Ya, el Antiguo Testamento se terminó en el año aproximadamente 400, y Dios sigue obrando en ese tiempo. El imperio persa sigue, mis estimados hermanos. ¿Se acuerdan que Daniel había profetizado allá en el capítulo 7 y 8 que vendría un imperio después de los persas? Que eran los griegos. Alejandro Magno, ¿se acuerdan de eso? Bueno, ahí todo ese desarrollo de profecía se cumple en esos 400 años. Y Dios fue obrando ahí, cuidadosamente, ¿no? Para que se cumpliese su palabra, mis estimados hermanos. ¿Saben ustedes qué duración tuvo el imperio griego? Bueno, 270 años tuvo el imperio griego. Desde el año 333 a.C., cuando cae el imperio de los medio persa, por Alejandro Magno, derrota a Darío, ¿no? Después, el imperio se va a extender hasta el año 63 a.C. Todo el imperio griego. Se cumplió lo que dijo Daniel. Ahí, mis estimados hermanos, se tradujo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en el griego. El Señor fue preparando todo el ambiente para que se cumpliese su profecía. Bien, mis estimados hermanos. Ahora, qué bueno, mis estimados hermanos, porque dice la palabra de Dios que iba a pasar el imperio griego. Y pasó y se cumplió. Oye, historia. Lo podemos verificar todo esto. Oye, historia. Y en el año 63 a.C. comenzó a venir todo por Palestina, todo por Oriente, una enorme potencia de Occidente. ¿Quién era? Roma. Y fue tomando todo, toda la parte de Asia, todo de Palestina. Y se cumplió la palabra de Dios. Lo que decía también, lo que decía el profeta Daniel. Y el Señor fue preparando todo esto, ¿no? Y fue ordenando para que se cumpliese su palabra. Bien, mis estimados hermanos. Y aquí, leyendo el capítulo, el capítulo 1, versículo 16, dice, Y Jacob engendró a José, Dice, Dice, Marido de María, del cual nació Jesús y amado el Cristo. Ahora ven ustedes, mis estimados. Y Jacob engendró a José, ¿no? Ven ustedes, ¿no? Todo comenzó con Abraham, ¿no? Y termina en José. Ahora, mis estimados hermanos, yo quiero destacar algo, ¿no? Y ven ustedes que después del nombre de Abraham, allá en el versículo 1, versículo 2, está David. Abraham era descendiente, perdón, José era descendiente de David. Y así se cumplían las profecías maravillosas, mis estimados hermanos. Y era hijo del pacto de Abraham. Qué precioso esto, mis estimados hermanos. Qué perfección todo, ¿no? Y los detalles que está dando Juan, Mateo aquí. Dice, voy a bajar el versículo 18. Y vamos a entrar directamente al nacimiento porque quiero destacar algunos puntitos, mis estimados hermanos, para ya ir terminando. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ven ustedes, el nacimiento de Jesucristo fue así. Todo está registrado. Hoy es historia, mis estimados hermanos. Y se puede corroborar todo esto, ¿no? Dice, Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, ya había, perdón, José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién? María. Ahora, mis estimados hermanos, antes de juntarse, había, María, había concebido del Espíritu Santo, mis estimados hermanos, ¿no? Que bueno, estaba todo profetizado que el Señor iba a elegir una virgen allá en Isaías, ¿no? El cual iba a ser el salvador del mundo, mis estimados hermanos. Todo. Es obra del Espíritu Santo. Dice, Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, pero ustedes, como era justo, ¿no? Un hombre piadoso, un hombre que caminaba en las cosas de Dios. Qué bueno esto, mis estimados hermanos, también aquí quiero destacar esto, ¿no? Dios usa y utiliza a los siervos que caminan en las cosas de Dios, que andan en las cosas de Dios, que son obedientes, ¿no? Que son justos en los caminos de Dios. Qué lindo esto, mis estimados hermanos. Usted viene a María y, por ejemplo, en el Evangelio según San Luca, ¿no? En el versículo, en el capítulo 1 y 2, y cuando ella comienza a alabar, qué maravilloso la sabiduría que ella tenía en la palabra Dios. Muchos han contado hasta 50, 60 citas bíblicas del Antiguo Testamento qué sabiduría tenía María de las cosas de Dios, cómo amaba a su Dios. Esto no es en vano, mis estimados hermanos. Dios elige, ¿no? Y le da responsabilidades, ¿no? Honra a aquellos que respetan y estudian y obedecen la palabra de Dios y son sabios en sus cosas, ¿no? Qué lindo esto, mis estimados hermanos, ¿no? Es un detalle importante que nos deja este hombre, el padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo diría también, ya quiero decirle padre legal, ¿no? No padre natural. María era madre natural, no José, era padre legal, pero vamos a ver esto, era padre legal para que Jesucristo tuviese derecho al trono. Rápidamente, seguimos estudiando, mis estimados, dice, y José, su marido, ya lo leímos, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él, meditando él en todo esto, y aquí un ángel, el ángel Gabriel, le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, ahora qué lindo esto, identifica de quién era hijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y quién era hijo José, ¿no? Descendiente José, que era hijo de David, era hijo de David, del rey David, ¿no? Impresionante, ¿no? Cumpliéndose plenamente las profecías, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, qué impresionante, mis estimados hermanos, una obra 100% de Dios, ¿no? Para que nosotros, tú y yo, hoy pudiéramos disfrutar esta salvación tan perfecta. Qué misterio, mis estimados hermanos, ¿no? Es obra totalmente del Espíritu Santo, ¿no? Dios, en su voluntad, desde ante la fundación del mundo, él tuvo este plan maravilloso de redención, que su hijo, nuestro Señor Jesucristo, se encarnara, ¿no? A través de un niño y se gestase en el vientre de María para traernos esta salvación tan perfecta. Impecable, mis estimados hermanos, la palabra de Dios y seguimos leyendo y dice la palabra de Dios, hijo de no temas, recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, miren qué lindo esto, y darás a luz un hijo, y darás a luz un hijo y llamarás un hombre Jesús, el nombre humano, el nombre del humano perfecto que era el Señor Jesucristo. En él no había pecado, un humano perfecto. Esa vida perfecta, ese cuerpo perfecto humano se dio por todos los pecadores tres años después. Impresionante, mi estimado hermano, ¿no? ¿Cuánto debemos agradecerle a nuestro Señor, no? Y dice, seguimos leyendo la palabra de Dios, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, ¿sabían qué significa Jesús? Significa Jehová salva, Jehová es salvación. Qué lindo, él en su nombre traía las credenciales, ¿no? Jehová salva, ¿no? A través de Jesús era Jehová quien estaba salvando, ¿no? No, no es a través de los méritos, no es a través de las buenas obras, no es a través de un sacerdote, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante esto, mis estimados hermanos. Y seguimos leyendo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no solamente a los pueblos, sí al judío, sino también a todos, también a los gentiles, estaba incluido en esa gran salvación, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen con sebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí está el nombre divino del Señor. En el versículo en el versículo 21 tienen ustedes el nombre humano del Señor, pero en el versículo 22 tienen el nombre divino del Señor. ¿Quién era? Emanuel, Dios con nosotros. Impresionante, ¿no? Y este Mateo pudo disfrutar de eso, ¿no? Dios con los hombres, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Qué privilegio tuvo este recado de dar impuesto, ¿no? Que lo vemos en el capítulo 9, sentado en el banco de los tributos, ¿no? Y de repente se le presentó el Dios con nosotros, el Dios caminando sobre la tierra, ¿no? Y ese Dios le dijo, sígueme. Impresionante. Y él, qué lindo, él no dudó, inmediatamente se levantó, no es fácil, mi estimados hermanos, y qué lindo, también ejemplo, nos deja este Mateo, ¿no? Y vaya que el Señor lo honró, hoy él es uno de los escritores del primer evangelio de Mateo, ¿no? El Señor lo honró, ¿no? Sígueme, dice que se levantó, dejando todo y le siguió. No era fácil, ¿no? La riqueza, su lujo, ¿no? Él dice que él vivió en una enorme mansión, ¿no? Se acodiaba con la sociedad en aquel entonces, pero él dejó todo eso, ¿no? Decidió servir al Señor, al Señor del Señor y al Dios. Qué bueno esto, mis estimados hermanos, qué ejemplo también nos deja Mateo, ¿no? Bien, mis estimados hermanos, ¿no? Y seguimos rápidamente, ahora también quiero destacar algo, ¿no? Dice, y aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que está hablando del profeta Isaías, unos 700, 780, 760 antes de Cristo se cumplió literalmente, mis estimados hermanos. Qué precioso esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, yo lo hice, mis estimados hermanos, él fue manejando los hilos para que todo saliera perfecto como él lo quería, ¿no? Qué precioso esto, mis estimados hermanos. Bien, versículo 24, ahora dice, despertando José del sueño, pero usted, Dios, es una manera de presentarle todas estas profecías a José a través del sueño, ¿no? A veces el Señor lo presentaba a través de la visión, eso tiene muchas maneras, como hablaba a sus hijos, ¿no? Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí vimos dos detalles, mis estimados, legales de José que hizo con respeto a su prometida que era María y a su hijo que era José. Aquí vemos toma su custodio legal del hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos dos detalles importantes, mis estimados hermanos. ¿Por qué el Señor Jesucristo a través de José tenía derecho a sentarse en el trono de David? Porque José era directo de la línea de Salomón y tenía derecho a sentarse en el trono. Por lo tanto, José aceptándolo, tomando como custodio legal al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, le daba derecho a sentarse en el trono de David. Y aquí vean ustedes, mis estimados, primeramente, aceptó a María. El aceptar a María estaba reconociendo, ¿no? Como esposa, estaba reconociendo como esposa, ¿no? Por lo tanto, estaba reconociendo a este niño. Y vemos aquí también en versículo 25, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, al Señor Jesucristo. Y mire qué dice, y le puso por nombre Jesús. ¿Quién? José. Y esto, mis estimados hermanos, era muy importante en la familia judía, ¿no? El padre, cuando nacía ese niño, ese primogénito, como un paso de autoridad, de reconocimiento legal a ese hijo, le ponía el nombre. Impresionante, mis estimados hermanos, ¿no? ¿Saben eso? Y aquí José está reconociendo a Jesús como el hijo legal de él. Impresionante. Y por lo tanto, directamente le da derecho a sentarse en el trono davídico al Señor Jesucristo. Impresionante. Qué precioso esto. Y después, vemos a María también, que era sangre davídica, ¿no? Pero por otro hijo que es natal. Quizás después lo vemos más adelante, mis estimados hermanos, ¿no? Quería hoy, entonces, traer estos estudios tan lindos, ¿no? De la palabra de Dios. Siempre hay material, siempre hay cosas lindas para obtener de la Sagrada Escritura, ¿no? Quiero dejarles estas palabras, este estudio, ¿no? Tan lindo de la palabra de Dios. Voy a seguir con este tema de Mateo, ¿no? A medida que vamos entrando en el tema, porque promete cosas muy lindas el libro de Mateo. Muy bien. ¿Terminamos con una oración? Vamos a tener con una oración. Padre Dios, damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, querido Padre. Gracias, Señor, por lo que hoy nos ha hablado a través de tu palabra. Hemos visto, Señor, que como seres pecadores hoy podemos estar en tu familia. Gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias a través de la obra de Cristo, quien murió, él siendo perfecto, siendo justo, murió por todos los pecadores. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tu misericordia y tu amor para con nosotros. Te queremos y te amamos, querido Padre. Guarda tu iglesia, cuida a los hermanos, Señor, del desánimo, y querido Señor, que tú estés obrando en su corazón. Que sientan ese deseo cada mañana, cada tarde, estudiar tu palabra, de estar comprometido en tus cosas, Señor, decir no a las cosas que nos sirven y poder decir sí a las cosas que te agradan a ti. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos compartido un tiempo, la verdad que un tema interesantísimo el que traía Orlando, poder mirar la genealogía de Jesús, poder mirar el comienzo de la vida terrenal, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo y, bueno, ver todos estos detalles que enriquecen muchísimo y que están colocados con la intención de que nos enseñen y nos ayuden a comprender mejor. Algo que estaba pensando que es lindo también es que podamos compartir este mensaje con otros hermanos, con otros amigos, esto queda grabado, yo sé que al principio tiene las canciones y eso, pero ustedes le pueden decir, ¿no? A la persona, mirá, te comparto esta charla, escuchate a partir del minuto tanto y hasta el minuto tanto y allí este poder y allí poder compartir la palabra del Señor también a través de estos estudios. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final, lamentablemente no tenemos esa interacción para que otros hermanos puedan orar en esta hora, así que, bueno, vamos a terminar orando aquí, pero mencionando algunos temas, recordemos a la misionera que les compartí la foto allí en el grupo de WhatsApp y todo el trabajo que está haciendo Nuevas Tribus Nuevas Tribus en esto de poder generar Biblias en los distintos idiomas de aquellos grupos que aún no tienen Biblias en sus idiomas, así que estemos orando por ese ministerio, por ese trabajo. Oremos mucho también por los hermanos que están atravesando situaciones difíciles de salud o que tienen temas complicados de salud, estemos orando también por ellos. Pensamos ahora concretamente en el hijo de Jacqueline, Andrés Gutiérrez se llama, que bueno, que lo hisoparon y está esperando el resultado, así que bueno, estemos orando también por ellos y tengamos presente también orar por nuestras autoridades que tomen decisiones que sean sabias y que ayuden a la iglesia y que nosotros también seamos sabios a la hora de tomar decisiones en cuanto a volver a la presencialidad, mantenernos como estamos o bueno, qué será lo más sabio, o bueno, pidámosle oración, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que podamos entender un poco mejor qué es lo que debemos hacer. Después hay dos temas más de oración que quiero compartir con ustedes, si no aparece ninguno más en el chat, uno de ellos tiene que ver con que este domingo los grupos de Hora Feliz ellos van a estar haciendo actividades no con los niños directamente, sino saliendo a repartir algún tipo de material se van a juntar a las 10 de la mañana el domingo a las 10 de la mañana en la casa de Paul y Emi se va a estar juntando el grupo que trabaja allí en Barrio 33 y todos aquellos hermanos que se quieran sumar no es sólo para los que vienen trabajando sino todos los que se quieran sumar todos los que quieran ir capaz sólo pueden ir este domingo a las 10 de la mañana la idea es salir repartir folletos quizás alguna otra cosa y bueno de esa forma también compartir el evangelio y estar animando también a los niños a que puedan estar atentos a lo que Dios quiere para ellos y lo mismo va a suceder en Barrio Hipódromo pero un poquito más tarde eso va a ser a las 11 de la mañana en Barrio Hipódromo en la casa de César y Eve se van a estar juntando y bueno allí podemos estar saliendo también en Barrio Hipódromo así que quien quiera ir al Barrio Hipódromo puede ir a las 11 a la casa de Pollo y Eve si alguien no sabe cómo llegar me escribe y le paso la ubicación y quien quiera ir a Barrio 33 puede ir a las 10 y quien quiera ir a los dos lados va a las 10 a Barrio 33 y a las 11 se va al Barrio Hipódromo que vamos a estar haciendo las mismas tareas pero con distinto público así que bueno estemos orando por eso que va a estar sucediendo y que el Señor pueda orar y mostrarse allí y bueno ahí tenemos otro tema para estar agradeciendo al Señor en este caso hemos estado orando por Tiziana por esta ecografía hoy se hizo la ecografía y salió todo bien así que gloria a Dios por la salud de Tiziana que está bien que esta ecografía salió bien así que bueno sigamos orando por los bebés de la iglesia los bebés que hay en la iglesia tenemos a Tiziana tenemos a Tomás tenemos algunos que vienen en camino así que bueno estemos orando por las mamás los papás los hermanitos oremos por estas familias y otro temita más que quería compartir con ustedes tiene que ver con el Instituto Bíblico Berea estemos orando por los estudiantes que este fin de semana muchos de ellos van a ir a visitar a sus familias van a volver a sus casas después de un tiempo así que bueno haremos para que también sea un tiempo de bendición sea un tiempo de crecimiento sea un tiempo de compartir con sus familias lo que el señor ha estado haciendo aquí y bueno estemos orando también por ellos por cada uno de ellos y lo que el señor está haciendo con ellos Marcos Rocha ya hoy salió para Villa del Carmen tenía que hacer unos cuantos transbordos así que bueno ya hoy salió haremos también por él su viaje y que pueda estar yendo con bien bueno vamos a despedirnos le voy a pedir para que no siga hablando yo y tampoco sea Ale a otro veriano que pueda estar orando y bueno pidiéndole al señor por lo que fue esta reunión y lo que el señor está haciendo en esta semana así que bueno Ale le damos paso a algún veriano ahí que pueda estar orando por este tiempo y después ya terminamos la reunión de este día Señor y Padre tengo muchas gracias por este día gracias por por la reunión señor por la palabra que por tu palabra señor inspirada por perdón por la palabra de Orlando señor inspirada por por ti gracias por por esa enseñanza señor ahora te queremos pedir por el domingo señor por las horitas felices que se van a estar repartiendo algunas lecciones y demás cosas señor te pedimos por esas cosas que se van a estar haciendo te pedimos por por las personas enfermas señor las que están transcurzando el COVID y también te pedimos que nos cuides con esa enfermedad señor te pedimos por los hermanos que están viajando nos acordamos de Marcos Rocha señor y también te pedimos por el instituto que pueda seguir funcionando bien y nada dejamos todo en tus manos señor en el nombre de Jesús amén muy bien queridos hermanos nos despedimos y que tengan un feliz final de día y recordemos me estaba olvidando que hoy es el cumpleaños de Blas así que quienes aún no le han saludado le pueden saludar y mañana si no mal recuerdo es el de Quino así que bueno también mañana estemos saludando a Joaquín en su cumpleaños y si hay algún otro cumpleaños nos pueden escribir por privado y lo ponemos también en el grupo de la iglesia así bueno que pasen bien y que Dios les bendiga y lo ponemos en el grupo de la iglesia